La angustia de los familiares de una persona que se encuentra en grave estado de salud en el hospital El Morge se evidencia en los pasillos de este centro asistencial, puesto que por un inconveniente en el documento del paciente le es negada la atención. Así lo describe Jessica Valencia. Él tiene tarjeta, tiene contraseña y llegó y aparece que está encomentado, no tiene papeles. Voy allá al palacio a preguntar a que me den una solución y no me dan ninguna solución y mi paciente está que se puede morir, está entre la vida y la muerte. Está en el N. ¿Qué pasa? A él le hicieron los trámites para sacarle los documentos y no aparece. Toco puertas y nadie me paraba. Por favor, colaboren. Que mi paciente se me está muriendo. Tengo a mi papá también con un problema de la vista. Por favor, ayúdenme. Realmente lo necesito. Mi paciente se me está muriendo, por favor. Métanse en mi dolor, por favor, ayúdenme. Que hoy en mi paciente mañana puede ser otro, por favor, ayúdenme. Mi tío te entra en la vida y la muerte y no lo quieren atender. El requerimiento que hace la mujer es a que presten el apoyo necesario para poder encontrar las fallas en el sistema que impiden evidenciar la identidad del paciente, que está a su cargo y que éste se encuentra en delicado estado de salud. En el hospital me dicen que si no llevo los documentos se me puede morir. Tiene problemas de hernia. También tiene problemas de los pulmones. Por favor, pétanse en mi lugar, por favor, ayúdenme. Extendemos la invitación a la Defensoría del Pueblo para que acompañe este caso.